¿Qué es el sistema político nacional? El electorado boliviano general y el cruceño en particular es interesante ver que se mueve en una dirección a tendencias que representan figuras específicas y no a ideologías partidarias. ¿Qué significa esto? Que cuando se trata de elegir un candidato, la preferencia se direcciona hacia lo que su imagen representa dentro de una tendencia política. Es decir, somos una ciudadanía no muy interesada en comprender las ideas y valores políticos que incumben al partido político en cuestión. Creemos que lo que se puede explicar esto es debido a la influencia del modelo norteamericano, el cual considera que la política es un escenario de marketing político, subestimando la inteligencia en cierta forma del electorado, y ofreciendo figuras y eslóganes no como una campaña política, sino como una estrategia de marketing político. Eso lo podemos ver, por ejemplo, y lo vamos a ver un poquito más adelante, en la mediatización que se hace de la imagen de Rubén Costa en las dos campañas electorales. Entonces, cuando se habla de branding de un partido político, se debe estar pensado como una trilogía que está reunida por la capacidad que hay de la sumatoria entre ideología, simbología y emocionalidad. Consecuentemente, un partido debe ser percibido como una organización, con un proyecto definido del país y con una visión doctrinaria de cómo alcanzar esta ideología y con una narrativa asociada a elementos únicos y diferenciadores. Esto vendría a ser la simbología y con una capacidad de interactuar y comunicarse con su ciudadanía. Lo más cercano que encontramos con una ideología dentro de Memorando a un Político de Verde son sus principios y valores, que están representados por lugares comunes, tales como la democracia deliberativa, la libertad personal, el compromiso con lo social, la igualdad, solidaridad, trabajo, emprendimiento, seguridad jurídica, sostenibilidad, identidad cruceña y una ciudadanía. Era lo que aludíamos hace instantes a los 11 principios y valores. De alguna forma, todos y cada uno de estos lineamientos evocan valores liberales y lineamientos progresistas. El manejo de la simbología verde y blanco y la forma como son orientados al electorado tienden a cimentar una conciencia de partido regional dedicada exclusivamente a girar alrededor de la figura del presidente y líder. La mediatización de la línea discursiva de Rubén Costa presenta en matices muy cambas, no diremos muy cruceños, muy cambas. Esto obviamente ha sido utilizado por el oficialismo, por el movimiento del socialismo, para plasmar en el imaginario colectivo nacional que Rubén Costa es parte de ese fascismo reaccionario, cambas, cruceño, que presenta un proyecto excluyente, reacista, colonial, que es meramente exclusivo y solamente empresarial. Si bien entre el primer discurso del primer capítulo del 2004 y el del Congreso de Verde desde el 22 de junio del 2010 se observa un punto de inflexión más que como una moderación en el discurso, esto sería una modulación de momentos políticos y coyunturas diferentes que denotan la transformación y el crecimiento político del liderazgo en verde, del líder cívico al líder político, del movimiento autonomista al movimiento político, pasar de ser líder regional hacia un líder nacional, de ser la primera fuerza política departamental cruceña e incursionar en la política nacional. Uno de los comentarios que yo pongo en la consultoría, en la investigación, es que sería muy interesante hacer un análisis exhaustivo del contenido de los discursos de Rubén Costa, porque en los mismos discursos, yo muy bien les decía, si analizamos el del 2004, analizamos el de la toma de las instituciones, el de Asana, y analizamos el pronunciado durante el primer Congreso de Verde, se puede ver este tránsito de Rubén Costa, efectivamente, del paso de su apertura, de salir de este ámbito meramente cruceño, a un salto, a una mirada hacia lo nacional. Por eso es que decimos que hay una cierta matización, si quieren podemos decirlo como hay cierta cautela, desde el punto de vista, desde lo dialógico hasta lo formal, en los últimos discursos de Rubén. ¿Qué pasa con la proyección? Si bien Rubén Costa ha salido victorioso en tres comicios electorales, en Santa Cruz hay un verde investido de poder político regional, pero forzado a compartir el poder político deliberativo departamental. Hay que repensar el alcance de su liderazgo, modificando los criterios respecto a que lo regional está necesariamente enfrentado al Estado. No podemos seguir sosteniendo el privaje de centro versus periferia o nacional versus departamental. No se puede sostener una base ideológica, no es sostenible en el tiempo, en pilares que se eroginen del conflicto centro-periferio. Las relaciones, los nexos y las dependencias que surgen de la interdependencia de la región con el Estado no pueden ser el pilar central de su conformación histórica.